Por imposible que se vean las pruebas, sigue adelante, no te detengas. Por más difícil que sea el camino, continúa, Dios está contigo. Por imposible que se vean las pruebas, sigue adelante, no te detengas. Por más difícil que sea el camino, continúa, Dios está contigo. Sé que han sido duros los comienzos, has tenido llantos y lamentos. Te han golpeado, estás en sufrimiento, busca de Jesús y vivirás contento. Él es la solución de tus problemas, en Él confía, te sacará del esquema. Donde todos se ahogan en las penas, Dios te da su amor, te libras de la condena. Ven a sus pies, a su favor, si estás con Él, verás amor. Dolor se fue, murió furor, es que en Jesús vivo mejor. Ven a sus pies, a su favor, si estás con Él, verás amor. Dolor se fue, murió furor, es que en Jesús vivo mejor. Por imposible que se vean las pruebas, sigue adelante, no te detengas. Por más difícil que sea el camino, continúa, Dios está contigo. Por imposible que se vean las pruebas, sigue adelante, no te detengas. Por más difícil que sea el camino, continúa, Dios está contigo. Su amor es grande, es fuerte. Su amor es grande, es fuerte. Ven a sus pies, a su favor, si estás con Él, verás amor. Dolor se fue, murió furor, es que en Jesús vivo mejor. Ven a sus pies, a su favor, si estás con Él, verás amor. Dolor se fue, murió furor, es que en Jesús vivo mejor. Por imposible que se vean las pruebas, sigue adelante, no te detengas. Por más difícil que sea el camino, continúa, Dios está contigo. Por imposible que se vean las pruebas, sigue adelante, no te detengas. Por más difícil que sea el camino, continúa, Dios está contigo. Tu día se ha tornado gris y oscuro, estás en momento de angustia. Sientes que ya no puedes, que todo terminó para ti. Dios te dice, la mejor parte de tu historia llega después del proceso. Porque tu historia, la escribo yo. Fila Vocal Music, Jewell Scala. Guerrero de Dios. Guerrero de Dios. Guerrero de Dios.